Cierre Vial se presentó durante la mañana de este jueves en la vía Barranca Bermeja-Bucaramanga. Un deslizamiento de tierra a la altura de la Lizama mantuvo cerrada la carretera durante varias horas desde el kilómetro 3 en el corregimiento La Fortuna. En este momento fue habilitada la vía a un carril, mientras realizan trabajos en el sector para la habilitación total de la carretera hacia la capital santandereana. El deslizamiento se debió a las constantes lluvias de las últimas horas y a los trabajos realizados en la Ruta del Cacao. Poco a poco se supera el inconveniente de movilidad en esta carretera, por lo que se pide paciencia a los viajeros hacia la ciudad de Bucaramanga y de igual forma de la capital santandereana hacia el puerto petrolero. La policía en el sector está informando que el cierre podría repetirse, por lo que es posible que sea necesario utilizar la ruta Barranca Bermeja-San Alberto. Por ahora se mantiene el tránsito lento en la vía Barranca Bermeja-Bucaramanga.